Puse una carta de fusión que se invoca exclusivamente con dos monstruos zombie pensando justamente en que si me enfrentara algún día contra un Eldritch y me tocó acá Ahora, ahora van a ver la que pasa Por eso lo subí a este poca, a pesar de que prácticamente fue un duelazo Más allá de que le robé esos bichos Me sentía todo bien en el Eldritch Todo boca abajo, trampa, hay más trampa, mirá Ahí se hace mierda solo con el juicio solemne Acá ya empezamos a fusionar La mascarada Eldritch, yo creo que lo que hago es con la fortaleza esa, la trampa esa de fortaleza, no se cuanto se llama Que hace que ninguna trampa funcione Que yo a veces la uso en algunos deck mío Porque a él no le funcionara ninguna de sus trampas Es como re counter pick de este deck Ahí viene un Eldritch Me lo sacó el bicho Ahí lo invoca más poderoso Lo bueno es que le queda poca vida Ahí me lo revienta Pero... Pero... Me trae esto Ver acá que recicla mucho el deck ese Recicla casi todas las cartas Ya me invoco dos, tiro, acá tengo, ves, ya tengo la super poli acá, ves, y ahí están los dos Eldritch Ves, son dos muestros zombies Ya no te lo esperabas esa, me lo robo a estos dos Para hacer una fusión de este bicho justamente, ves Que lo tenía, me lo había ganado en un sobre, creo, ni le conozco el bicho ese Pero ese, ves, necesito dos muestros zombies para hacer la fusión Y yo lo puse en mi deck pensando que algún día me iba a enfrentar con un Eldritch que me iba a invocar dos Eldritch Porque siempre hacen eso Y entonces se lo robaba con el super poli Dicho y ocho, funcionó Pero a ver qué es lo que hace, a ver, le hace primero invocado por función Los monstruos no pueden ser destruidos en batalla con esta carta Ah, claro, pero lo dejas en cero, eso me acuerdo porque yo le pegué y lo dejo en cero El ataque de ese monstruo se convierte en cero, eso pasa Claro, lo malo es que no lo puede destruir los monstruos, pero bueno, se lo dejo en cero aunque sea Si ese monstruo todavía sigue acá arriba en el campo, invoca de modo especial una ficha de arma oscura Eso no lo pude hacer, yo no lo llegué a hacer Cuando se invoca a su nivel de ataque se convierte en el nivel de ataque original de ese monstruo Y voy a mostrar un nuestro por turno Igual no importa, no le podamos romper los, destruir los monstruos Se lo dejo en cero y encima se lo robo Que ese era el plan Ahí invocó otro, ves Sacrifico uno para invocar al otro Aparte tiene 3000 de ataques bastante pro A ver, a ver, ahí lo traemos de nuevo A la mirarruina Y ahí se teamos Puse este modo, viste, como para Como si fueran trampas, digamos Para engañarlo un poco No sirve de mucho Pero están ahí Hicimos la psicológica La tiene la fea rara Una mezcla rara de cartas Este me pega A ver que es lo que sale El tragedias Me tocan cartas malas justo Pero con ese como era un hada Y fue destruida Puedo traer otra vez a este Con este de carta Ahí un poco vuelvo Devuelvo esa carta Tiro el max C Para conseguir otra Ahí está Con si otra poli Ves que no lo mata Pero lo deja en cero Que es lo que dice Es como que sirve más Más para defenderte esta carta Más como arsarla tipo escudo Lo destruyó todo con su carta Trampa Y yo este se lo saco con esa No vas a volver mal Le dije Vete Tengo ganas Mierda Desterrado Acá Acá ya estoy complicado No tengo casi carta Acá salga un caído del vas Y justo Mirá que tiene una trampa Y está de nuevo Y está de nuevo el puto este El último que le da Por el otro se lo desterré creo Uno está desterrado Y abajo está el otro también Era el último eldritch que le quedaba Para mí está emborroto Que vaya a tres eldritch No tenés que ir a tres Tendrá que estar limitada A dos como mucho Dos ponés Dos está bien Esta es la carta yo te digo Decreto real Me llegó tarde esta carta Muy tarde me salió Niega todos los efectos De las cartas de trampa ¿Sabes cómo lo cago? ¿Ves? Ninguna le funciona ¿Ves? Están anuladas Pero me salió muy tarde Ya no tenía puntos de vida casi Y ahora no tenía monstruos Para invocar Me salía dos turnos antes Y le ganaba yo Con esta carta Mala suerte fue eso Pero igual fue un dulazo El doctor Cho Y aparte bueno Puedo hacer eso finalmente De robarle los dos eldritch Para invocar a mi monstruo de zombie Que fue para lo que había pensado En su momento Que por eso lo había puesto En mi deck Así que bueno Nos vemos la próxima gente Que yo ya me tengo que ir Re temprano acá Nos vemos